Música Si ya no me quieres, ¿por qué no lo dices? A todos les cuentas, lo infeliz que fuiste Que ya no recuerdas, frente de lealtad Los dos prometiendo, nunca separar Tú tienes tu amante, yo ya me he enterado Por eso tú quieres, irte de mi lado Tú tienes tu amante, yo ya me he enterado Por eso tú quieres, irte de mi lado Música Tú siempre pidiendo, que te hiciera poema Después de casados, siempre me ignorabas Salías por las noches, yo ya me he enterado Tú tienes tu amante, yo ya me he enterado Por eso tú quieres, irte de mi lado Tú tienes tu amante, yo ya me he enterado Por eso tú quieres, irte de mi lado Música 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 Música